Reglas de clases virtuales 2021 Bienvenidos de nuevo a la sección de tutoriales educativos de Colegio Palas Atenea. En esta ocasión discutiremos las reglas de las clases virtuales. Debemos estar a tiempo. Esto significa que debemos encender la computadora e ingresar a la plataforma 10 minutos antes de que inicie la clase. Nos debemos sentar en una mesa o en un escritorio en un cuarto iluminado. El suelo o la cama no son un lugar adecuado. Debemos tener todos los útiles a la mano en la mesa o en el escritorio para no levantarnos. Especialmente asegurarnos que el celular y la computadora están cargados para no perder la conexión durante la clase. Mantener apagado el micrófono garantiza a todos que no va a haber interferencias de sonido durante la clase. Debemos estar sentados en una silla cómoda. La hamaca, el sofá, la mecedora o la cama eventualmente nos provocan dolores de espalda. Prestamos atención como si estuviéramos en clases presenciales. Nuestros maestros merecen respeto. Si tenemos algo que decir, encendemos el micrófono y pedimos permiso para hablar. Los juguetes y las mascotas no deben estar en nuestras clases, a menos que la clase lo requiera. Debemos concentrarnos en ella y no en otras cosas. Después de cada clase tenemos 10 minutos de descanso. En este tiempo podemos tomar un bocadillo rápido e ir al baño si es necesario. Recibimos las clases con la mejor actitud para aprovechar al máximo nuestras clases. Debemos utilizar el organizador de actividades que les enviamos al principio del año para que no se nos olvide nada y podamos entregar nuestras tareas a tiempo. Se recomienda dormir por lo menos 8 horas diarias para rendir al máximo en las clases. Primero adiós, pronto volveremos a clases presenciales, pero hasta que esto no suceda debemos hacer nuestro mejor esfuerzo en nuestras clases virtuales. Muchas gracias por acompañarnos. Jóvenes estudiantes, por favor no olviden poner en práctica estas reglas. Señores padres de familia, por favor hagan énfasis en sus hijos. Cumplan con estas recomendaciones para que aprovechen al máximo sus clases virtuales. Nos comunicamos pronto con más información. Téngan un excelente día. Música Música Música